Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y las invito a ver esta deliciosa ensalada de manzana que la pueden acompañar con su pierna, con su pavo, con diferentes platillos no nada más en navidad, también durante el año que es deliciosa es más, a mi me encanta como postre así es de que, quédate a ver el paso a paso y ¡comenzamos! Ingredientes, vamos a necesitar 2 latas de piña en almíbar eso es en trocitos o puede ser entera y ya nada más la pican vamos a ocupar 300 gramos de nuez 3 kilos de manzana blanca, esta es la mejor para hacer la ensalada de manzana 3 litros de crema, 1 taza de azúcar vamos a empezar a pelar nuestras manzanas y después vamos a picarlas de esta manera en pequeños trozos le vamos a quitar el corazón y los extremos estos, los 2 extremos se los vamos a retirar y los vamos a picar en pequeños trozos ya es cuestión de gustos el tamaño de trozo como la quieran ustedes si muy chiquito o muy grande ya es cuestión de gustos vamos a tomar nuestro bol o el lugar donde vayan a hacer su ensalada yo voy a poner aquí las 2 latas de piña en trocitos y vamos a empezar a colocarle también la crema los 3 litros de crema esto es para 3 kilos de manzana como les había comentado al principio y vamos a empezar a colocarle la manzana ya picada porque si no se nos empieza a poner oscura se nos oxida entonces para que no se nos oscurezca vamos a ponerla de una vez así como la vayamos picando la vamos metiendo a nuestra mezcla para que no se nos vaya a oscurecer nuestra manzana tomamos nuestras nueces y las vamos a picar en pequeños trozos o los trozos que a ustedes más les agrade el tamaño y ya después la vamos a poner a nuestras manzanas a la ensalada de manzana nuez la vamos a colocar dentro de nuestra ensalada de manzana y así sucesivamente los 300 gramos de nuez la vamos a picar y se la vamos a colocar dentro de la ensalada bueno ya que colocamos todos los ingredientes la manzana la crema la piña en almíbar con todo y su su juguito la nuez picada ahora vamos a colocarle una taza de azúcar y la vamos a ir revolviendo poco a poco para que vaya tomando un sabor les quería comentar que a esta ensalada también se le pone uva pasa pero que creen que a mi familia no le gusta mucho pero es opcional si a ustedes si les agrada y les gusta la uva pasa póngasela a la ensalada si porque ya saben como es la familia así que vamos a seguirle poniendo la azúcar para que vaya tomando el sabor toda la ensalada y de todos modos ustedes vayan probándole si les este si les gusta así de azúcar o de dulce la ensalada o si le falta más para su gusto le van poniendo más azúcar pues prácticamente ya está la ensalada chicas la después de que la terminemos de preparar la meten al refrigerador y ya más tardecito que ya sea de noche la vamos a a degustar para no es para acompañar nuestro pavo o nuestra pierna o lo que más les agrade acompañar esta rica ensalada navideña espero les haya agradado esta esta ensalada así es de que vamos a probar que tal nos quedó bueno chicas ya terminamos de revolver perfectamente bien la ensalada yo guardé unas mitades de nuez y quiero ponerse las encima como para adornarla nuestra ensalada como ven como ven se ve bonito para que lo pongan en su mesa a ver que rico se les les quedó su ensalada bueno chicas así quedó nuestra ensalada de manzana ya la terminamos de adornar con las mitades de nuez formando una flor y aquí en medio le puse una cereza la enjuague para que no pinte nuestra ensalada con agua simplemente y la coloque en medio así es de que chicas que rica nos salió ahora vamos a probarla y acompañarla en nuestros platillos bueno chicos así quedó nuestra deliciosa ensalada de manzana vean que deliciosa se ve vamos a probarla mmm tienen ahí su nuez su manzanita está dulcecita está exquisita mmm mmm está deliciosa chicos esta es mi preferida yo puedo comerla muchísimo muchísimo yo creo que muchos de ustedes también les encanta les fascina la ensalada de manzana como les comentaba en el video yo no le pongo si uva pasa pero es a gusto de cada quien recuerden que yo les doy ideas sobre mis platillos y ustedes las aplican les ponen o les quitan según sea su gusto o su necesidad porque mucha gente no puede comer comer ciertas cosas y las tiene que sustituir por otras así es de que chicos espero les haya gustado mi video feliz navidad feliz año nuevo y que les mando un abrazo muy fuerte un beso para ustedes para toda su familia de parte mía y de toda mi familia si les gusto esta receta no olvides de suscribirte comentarte en la parte de aquí abajo me comentan lo que ustedes quieran comentarme y en la parte de la cajita de información la abren y ahí tengo yo mis redes sociales los links y ustedes pueden ir y checar pueden seguirme también por ahí y pues buen provecho feliz navidad feliz año nuevo otra vez repetitiva pero bueno otra vez porque los quiero mucho a ustedes por todo lo que me han dado en este año toda la gente que pasa y me visita pues buen provecho hasta la próxima receta bye y Gracias por ver el video.